Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Nosotros, el estudiantado franciscano Pío Sarove, queremos saludar a nuestro patrono en su día. Además, queremos hacer llegar un saludo cordial a nuestra querida provincia misionera, San Francisco Solano del Perú, por su centésimo décimo segundo aniversario. Por eso te invitamos a que te unas con nosotros, para poder disfrutar de esta canción que está compuesta por el recordado padre Daniel Córdoba Guzmán, OFM. Con ustedes, con cariño, ara y siembra. Amigo del pueblo, Francisco Solano, discípulo inquieto de Cristo el Maestro, Raíle franciscano, pobre, alegre, humilde, hermano del agua, del viento y del sol. Para siempre, llega y planta, El Señor está contigo y bendice tu labranza. El Señor está contigo y bendice tu labranza. Seguidor de Cristo, limpio testimonio, De alma encantadora, palabra de fuego, Tu voz de profeta fue grito divino, Tu alma de presencia fue el rostro de Dios. Para siempre, llega y planta, El Señor está contigo y bendice tu labranza. 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 El Señor está contigo y bendice tu labranza.